En este vídeo veremos varias series de restauración que les recomiendo por su variado contenido y la gran información que nos brinda y harán que pasemos ratos agradables solos o en familia empezamos con maestros de la restauración, nos presenta a Drew Pritchard, un moderno buscador de tesoros. Con clientes exigentes y uno de los almacenes de objetos decorativos restaurados más grande de Gran Bretaña, Drew viaja por todo el país buscando joyas abandonadas y reliquias perdidas para darles una nueva vida a cada piezas todo ocurre mediante un duro y exigente regateo antes de la compra para viajar de regreso a Conwy y finalmente comenzar el proceso de restauración y fotografía de las antigüedades adquiridas. Pritchard mantiene una extensa red de contactos por todo el Reino Unido, en mansiones campestres, grandes y pequeñas tiendas, mercadillos, en incluso museos. El equipo de Pritchard está compuesto de varios restauradores, un electricista, un pulidor, un fotógrafo y el personal de oficina que incluye a su ex-mujer Rebeca. Normalmente Drew viaja con su amigo Ti que actúa de conductor de la furgoneta. La mascota del programa es su perro Encho, el cual murió en 2019. Shedan Buriet el presentador Henry Cole y el restaurador de motocicletas Sam Lovegrove salen a la carretera para encontrar, comprar y obtener ganancias de los coches antiguos abandonados del Reino Unido. En todo el país hay vehículos clásicos e inusuales que esperan ser descubiertos por ellos para su restauración y su posterior venta en sus viajes recorren Inglaterra siempre con el característico humor inglés. Y para el final viaje por carretera de antigüedades de celebridades y si bien no se realizan restauraciones en el programa, dos expertos en antigüedades compiten entre sí. Obtienen un presupuesto de 200 libras para comprar antigüedades y coleccionables, que luego se venden en una subasta. Después de cada subasta, la cantidad en el bote de cada experto después de deducir los costos se convierte en su presupuesto para la siguiente etapa. El ganador es el experto que obtiene el mayor beneficio en cinco etapas. Gracias por ver el video.